En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de Dios nuestro Padre y de Cristo, que nos invita a la resurrección y a la vida plena, esté con ustedes Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a los judíos, les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás Los judíos le dijeron, ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado Abraham murió, los profetas también, y tú dices que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás ¿Acaso eres más grande que nuestro Padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron, ¿quién pretendes ser tú? Jesús respondió Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios Y al que sin embargo no conocen Yo lo conozco y si dijera no lo conozco, sería como ustedes un mentiroso Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra Abraham, el Padre de ustedes, se estremeció de gozo esperando ver mi día Lo vio y se llenó de alegría Los judíos le dijeron, todavía no tienes cincuenta años ¿Y has visto a Abraham? Jesús respondió Les aseguro de que antes que naciera Abraham, yo soy Entonces tomaron piedras para apedrearlo Pero Jesús se escondió y salió del templo El gran regalo que nos trajo Cristo, el Hijo de Dios El que pasó entre nosotros haciendo el bien El que murió en la cruz para salvarnos Es precisamente el regalo de una vida eterna Somos invitados a confiar plenamente en la palabra de Dios manifestada por Jesús Si somos fieles a su palabra, no moriremos jamás Esta discusión con los fariseos pone de relieve que ellos no lograron entender el mensaje de Salvador En estos días de cuaresma, nosotros no hemos podido meditar largamente Acerca de estos misterios que nos trajeron nueva vida Llamados a vivir, no solo un día, la resurrección definitiva Sino desde ya una vida resucitada Como testigos de Aquel que es la luz sobre toda luz Caminemos con determinación, con alegría En este tiempo hacia la Semana Santa Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Hijo y Espíritu Santo